En este día que se celebra la conservación de las especies, uno de los problemas centrales que enfrenta no solo es la pérdida de las mismas, sino que además está perdiendo ecosistemas completos, consideró Edith Hilario Torres Montoya. El investigador de la unidad académica perteneciente al Cuerpo Académico de Vida Silvestre y Biología Molecular, tras cerrar una serie de cuatro talleres encaminados a despertar la investigación en el alumno, mencionó que aun cuando existe una de las leyes en materia de educación ambiental más fuerte y completa en el mundo, como lo es la Ley General de Vida Silvestre, hace falta educación en el tema en la ciudadanía. Por su parte, Lucio Ricardo Ibañez Garduño, médico veterinario zootecnista e instructor del cuarto taller Incubación y Crianza Artificial de Aves, dijo que el estado de Sinaloa es megadiverso, al contar con grandes especies de aves como la charapinta, una ave endémica que se encuentra solo en nuestra entidad a nivel mundial. Tenemos muchas especies que estamos protegiendo, por ejemplo, están todos los citáceos, dentro de los citáceos nacionales pues tenemos los que están aquí en Sinaloa, que también están bajo protección, desde no nomás aves, también tenemos por ejemplo las tortugas, la Facultad de Línea de Programas de Conservación de la Tortuga, del jaguar, de la guacamaya verde, entonces afortunadamente se están haciendo muchos trabajos en pro de la conservación de las especies. En relación al taller sobre reproducción asistida, dijo que lo que se busca es que el estudiante adquiera destrezas y herramientas en este tópico. Universidad Autónoma de Sinaloa